Están cumpliendo un aniversario más, por lo tanto, entonces nosotros hemos venido a acompañar a los alumnos que están acá estudiando en la filial de Hilo. ¿Qué pidas se van a realizar? Bueno, vamos, como le digo, vamos a hacer una celebración justamente por el aniversario de estas dos escuelas, pero además quiero informarles también que hemos venido para agradecer al señor alcalde provincial de Hilo. Como ustedes saben, nuestras instalaciones están alejadas del pueblo de acá de Hilo, y nuestros estudiantes viven tanto acá en Hilo como también en la Pampa Inalámbrica, de tal manera que era un tanto difícil el traslado de ellos para sus clases diarias. Si bien es cierto, nosotros tenemos un ómnibus que está al servicio tanto de los docentes, administrativos y estudiantes, pero este ómnibus no era suficiente para cumplir su función. Sin embargo, a través de las gestiones, tanto de la comisión de nuestra universidad como también del señor Chandé, hemos adquirido por donación un nuevo ómnibus que seguramente en esta semana que viene nos van a entregar ya completamente pintado y refaccionado, porque es un ómnibus de segundo uso, que nos iría a servir y que nos va a servir, por supuesto, para cumplir las funciones de traslado de nuestros alumnos. Con viabilidad, derechos o nuevas carreras, también se habla en algún momento de la carrera de Economía. Sí, yo quisiera primero terminar esta idea, como le digo, hemos venido a agradecer al señor alcalde porque nuestros alumnos que viven, por ejemplo, en la Pampa Inalámbrica, era un tanto difícil que se trasladaran a la universidad. Entonces, también a través de gestiones que se han realizado en la universidad con el alcalde provincial, hemos conseguido que el señor alcalde amplíe la línea, por ejemplo, la línea 14, que ahora va a llegar hasta las aulas de nuestra universidad. De esa manera, entonces, vamos a tener un servicio de primerísima calidad porque son transportes nuevos que los alumnos van a usar. Por otro lado, el señor alcalde también nos ha prometido que la pista va a llegar justamente hasta la universidad. Eso hace que las empresas que son particulares, que cuidan a sus unidades de transporte, puedan y quieran en este momento prestar el servicio para nuestros alumnos. Esa es la prioridad por la que nosotros hemos venido. Agradecer al señor alcalde y luego para celebrar un aniversario más de la creación tanto de las escuelas de derecho como de la escuela de contabilidad. Doctor, ahí paro de indefinido. Los estudiantes de la universidad decimos que usted ha presentado su renuncia, también de su renuncia. ¿Cómo va este caso? Bueno, respecto a eso yo le quiero decir que hay un grupo de más o menos uno de diez alumnos que pertenecen a la Escuela de Gestión Pública, liderados por el profesor... ¿Cómo se llama este profesor? Macedo. Macedo, que ha presentado una serie de reclamos a través de un memorial, pero que fundamentalmente ellos nos están pidiendo licenciamiento. Como usted verá, el licenciamiento no depende exclusivamente de la comisión, sino de las diferentes comisiones que trabajan en la universidad para cumplir el licenciamiento. Y en ese sentido, el doctor Machicado, que es el jefe de la oficina de calidad, nos hemos reunido él conjuntamente con todo su equipo y con todas las unidades que tienen que ver con el licenciamiento, además con el Ministerio de Educación y nos hemos puesto plazos específicos para cumplir con esta idea de la institucionalización. Entonces nosotros hemos venido acá a la universidad por dos razones fundamentales, ya a la universidad. Primero, para institucionalizar a nuestra universidad. Esta es nuestra primera prioridad. Y luego después, para trabajar en favor de la universidad. En relación, vuelvo a repetir, a la institucionalización, estamos ya casi en las finales de las etapas. Tenemos ya fechas establecidas con el Ministerio de Educación para que nosotros elevemos todo el informe al Ministerio de Educación y entonces ya se cumplirá con todo el proceso de elecciones, formar el comité electoral y que luego después sea la comunidad universitaria quien elija su propio región. ¿Es el único pedido que están haciendo los alumnos? Porque se escuchó más presupuesto para algunos servicios del tema de la UNAM. No, ellos están diciendo, por ejemplo, por ejemplo, de que el servicio de comedor no es el adecuado. Nosotros hemos contratado a empresas que están cumpliendo con el servicio de comedor, por ejemplo, acá en Hilo, como también en Moquegua. Y además, nosotros tenemos nuestro personal que monitorea el servicio, que sea un servicio que tenga las condiciones de calidad, pero no solamente en la presentación de los alimentos, sino en la calidad de los alimentos. ¿El día de hoy llegó a la comisión de la SUNEDU? ¿Han visitado la universidad? No, nosotros más bien cada día le informamos tanto a SUNEDU como al Ministerio de cómo van las situaciones. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos en una huelga indefinida de los docentes de la universidad. Pero nosotros somos una universidad que todavía no está, digamos, institucionalizada. Entonces, los docentes tienen que seguir laburando. Nosotros hemos conversado con ellos en el sentido de que, si bien es cierto, ellos como sindicato tienen una huelga indefinida, pero que esta misma huelga no ha sido reconocida por el Ministerio de Trabajo, por lo tanto, es ilegal. En ese sentido, los estudiantes necesitan estudiar y los profesores necesitan enseñar. ¿Usted va a renunciar? ¿Los profesores piensan renunciar? ¿Y qué van a hacer también los 17 estudiantes que están investigados? Bueno, los docentes no están pidiendo la renuncia. Hay, vuelvo a repetirle, un grupo de unos 10 alumnos, que no es pues un grupo representante ni de los estudiantes, ni menos de los docentes, que por una cuestión de orden político, porque ustedes sabrán, quien lidera a estos alumnos es un señor Zapana, que es un candidato de la izquierda, que por supuesto tiene todo el derecho de participar, pero es un candidato que a partir de estas protestas él quiere sacar réditos para su contienda electoral. Pero, presidente, ¿se ha dialogado con los alumnos, con esta persona que de alguna forma viene realizando platones afuera de la UNAM? Nosotros hemos dialogado justamente con este señor que acabo de mencionarle en varias oportunidades y las puertas están abiertas para todo el mundo. Nosotros hemos venido a hacer un trabajo de puertas abiertas para la población de Moquegua en general y lo Moquegua para los estudiantes con muchísima más razón, porque son parte de la universidad, con los docentes también. Recién hace dos, tres días hemos tenido una reunión con todos los directores de escuelas, con todos los decanos, para ver justamente este problema. Así que nosotros no tenemos ningún problema en conversar absolutamente con nadie. ¿Se ha politizado prácticamente estas protestas? ¿Qué podría decir a los alumnos? Porque ya vemos que inclusive están haciendo cosas comunes en la parte exterior de Moquegua. Bueno, eso no sería correcto, porque mire usted, eso daña la imagen de la universidad. Mire, en la entrada principal ellos han puesto una olla y están con leñas, con carpas. No es correcto. O sea, yo no podría hacer daño a mi universidad. O sea, sin embargo, ellos tienen todo el derecho porque están afuera. Lo único que le hemos pedido es que no interrumpan el paso de sus demás compañeros que quieran estudiar. ¿Se ha politizado prácticamente esta lucha, no? El llamado para estos alumnos que han tomado es que las puertas están abiertas y que pueden venir a conversar con nosotros. Si ellos tienen un reclamo, vengan con todos sus dirigentes, incluyendo al profesor Macedo que está detrás de esta situación, para explicarle cuál es el proceso de institucionalización en el que nosotros estamos. ¿Se ha politizado entonces prácticamente esta lucha? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque nosotros no respondemos a ninguna facción de orden político, digamos, nacional. Nosotros, nuestra política es una política educativa, una política universitaria. Y en ese sentido, llamamos a todos los estudiantes para que vayan a conversar sobre universidad. Doctor, ¿la carrera de gestión pública no es posible que funcione en Hilo? Podría ser, eso de eso depende de las condiciones económicas y el permiso que nos pueda dar ZUNEDO y el Ministerio de Educación. ¿Y la carrera de economía está en gestión? Mire usted, respecto a economía, le voy a explicar, vuelvo a repetirle. La primera prioridad que nosotros tenemos acá y el compromiso con el Ministerio de Educación es que nosotros debemos de institucionalizar a nuestra universidad. ¿Eso qué significa? Que no debemos de crear ninguna escuela adicional porque podría retrasar este proceso. Sin embargo, al inicio, nosotros habíamos conversado con un grupo de docentes que son economistas, con el Colegio de Economistas, y nosotros creamos esta escuela en un inicio. Sin embargo, eso hay que darlo a conocer al Ministerio de Educación, así como a la ZUNEDO. ¿Qué nos contestaron en el Ministerio de Educación y en ZUNEDO? Mire usted, nosotros queremos que la universidad se institucionalice lo más rápido posible. Entonces nosotros hemos dado un paso al costado y hemos dicho de aquí en adelante, no vamos a crear nosotros, como comisión, ninguna escuela adicional. Mire, tenemos el pedido de las enfermeras de acá de Hilo. Acá hay una gran enfermera que es decana del Colegio de Enfermeros de aquí mismo, en este mismo parque, hace un tiempo atrás conversamos con ella para la creación de esta escuela de enfermería. Y hemos hecho los estudios de mercado porque queríamos nosotros hacer esta escuela. Sin embargo, a partir de estas protestas y de este trabajo y de esta conversación con el Ministerio de Educación, hemos dicho que nosotros no podemos hacer ningún trabajo de ese tipo. Miren ustedes, yo quiero otra vez, una vez más, a través de ustedes, agradecerle al señor alcalde por esa voluntad que él tiene de querer que nuestra, en este caso, ciudad de Hilo, tenga más escuelas. Él quiere que, por ejemplo, acá en Hilo, esté tanto la facultad o la escuela de medicina como la escuela de enfermería. Y él quiere donar porque tiene ya los planos establecidos tanto para el hospital como para la futura escuela de medicina y la de enfermería. Sin embargo, nosotros le agradecemos desde acá, le agradecemos desde acá, pero en aras de que este proceso de institucionalización no se trunque, nosotros le vamos a decir al señor alcalde que sea el nuevo rector elegido por estos, por estos, los profesores y los estudiantes, el que reciba estos nuevos terrenos para estas escuelas. Muchas gracias, doctor Roberto Castañeda Torres Terrones, presidente de la Comisión Comercial de la Universidad de Hilo.